Hola chicos muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos a este su canal caparazón político si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas a que nos regales tu poderoso like y a que actives la campanita de notificaciones y el día de hoy les queremos presentar este vídeo de un poco de lo que se vivió en la inauguración el día de ayer del cablebus línea 2 comenzamos y 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 jajajajaja y 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 Ok, vienes por parte también del gobierno, ¿verdad? Sí, también somos parte del gobierno, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Mi nombre es Eduardo. Ay, está súper, Paquita, los niños no se aburran. Sí, pues yo les estoy hablando, pero miren, me tienen miedo, hola. Pero es cuestión de que se acostumbren. Ahorita se abarcaron, no sé si les conté que sería el gigante egoísta, pero igual haces también. Generalmente hacen los espacios públicos. Qué buena iniciativa, ¿eh? Está súper bien. Ahorita seguimos haciendo actividades de este tipo de movimientos. Son prácticas, son rápidas para amenizar un poco el espíritu. Ajá, sí. Hubieran hecho esto también allá cuando fue la línea 1. Pero es que se supone que la movida es la forma. Porque además me da miedo viajar, soy de papil. Ay, está súper, está bien bonito. Muchas gracias. ¿A quién se le ocurrió la idea? A él. A él. A él no. No se le ocurrió a él, pero bueno, es una bonita idea. Mira, hasta chapitas te pusieron. Sí, me pusieron la mamá en el mundo. Muy bien. ¿Cómo ves el amiguito? Hola, yo. ¿Cómo te llaman? Ya no me gusta. Es un títere. ¿Conocés los títere? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo? Dice que casapatas no es por flores. Yo me llaman. No, yo me llaman. Yo me llaman. Bien, es que es chiquita. Sí, me llaman. Yo te llaman. Sí, me llaman. Sí, me llaman. Sí. ¿Puedo ver qué vas a ir, ¿no? Por eso mejor me la debatí. 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 Por eso mejor me la debatí.